Música Como en un sueño sin yo esperarte Que me acercaste Y aquella noche maravillosa Tú me besaste Desde el hechizo De tu sonrisa Provia ternura Y de desentrega De tus terencias Y de la dulzura Pero el destino Marca un camino De los tortugos Y entre mis brazos Quedó el espacio De tu figura Y desde entonces Te estoy buscando Para decirte Como un tío Cuando te fuiste Mierde bien Llorando Música Y desde entonces Te estoy buscando Para decirte Como un tío Cuando te fuiste Me quedé Llorando Llorando Música